¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les traigo esta nueva video de reacción que se llama Trigger de Hayley Williams Pues vamos al grano, vamos a escucharla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! Pues cómo pasa el tiempo no mucho ¡Ah! ¡Quiero llorar! Es que me apareció aquí al lado del recomendado es la canción de Paramore Let the Flames Begin, parte 2 Y se subió hace 7 años ¿Qué pasa con el tiempo que está tan rápido? ¿Qué pasa con el tiempo que está tan rápido? Yo también, o sea, está tan chida que me hizo viajar en el tiempo No sé si les pasa, obviamente a muchísimos les pasa que ponen una canción mientras están en el carro, en el camión, en el taxi Y se quedan como en la ventana pensando que se hacen en un videoclip Pero te da, o sea, te pones a pensar en tu vida, no sé, en la nostalgia que te da todo eso, no sé, no sé Pero, a su cuenta, así como el video que les mostré, se me figura esta canción Como que, no tanto de tristeza, sino como, ni nostalgia Es como, ¿qué sigue? ¿Qué viene? No sé, como esperanzas, pero eso es Bueno chicos, espero que les haya gustado esta video de reacción Si te gustó, dale manita arriba y suscríbete al canal Y activa la campanita para que te llegue notificación cada vez que subo un nuevo video Comentenme abajo qué te pareció esta canción de Trigger de Hailey Williams Y si no me sigues en Instagram, aquí te dejo mi Instagram que es Tania Yomajo Marmolejo Y mi TikTok que es Tania Marmolejo Pues muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, bye